El ser superior de las letras más macabras Voy a hacer que tu puto cerebro se abra Dile, tu sueltas palabras al aire Yo necesito del... Para soltar palabras Con esa mierda a mi no me vas a poner fin Menos me sacaras réplica en una base del drill Cambia el trapo en el samurái Shaolin Tú no vas a ganarme ni por joda Yo sé que eres bueno y que eres buena persona Pero aún así pierdes en todas las zonas Nunca sirve Xavi en el Barcelona Ey yo, ey yo, ey yo No es para tanto Si está Puyol entonces me decanto Por lo que canto De Shaolin me habla en el asfalto Un peso ligero puede llegar a lo alto Espero que aquí no pese el nombre Por buenas barras o tal vez por ser un buen hombre De Xavi me habló este hombre Esta es mi batalla No espero que me la robe Es que hasta una dama quiere ser peón Es que hasta un gato quiere ser león Es que hasta Xavi quiere ser Puyol Eso no es culpa de la vida Es efecto pigmalión Chacaste el diccionario Te felicito por freestyle pero no por vocabulario Porque es fácil decir palabras al azar Cuando ni siquiera sabes que pueden expresar En serio esa mierda me muestra ser cruel De Xavi Hernández o el Barcelona y su nivel Porque de Xavi Hernández yo tengo que cumplir su papel Mis batallas no son todas las conferencias que hace él Así que yo sé que tú me vales cobre Y tú eres bueno pero te sientes pobre Aquí no va a pesar el nombre Yo tengo nombre y talento Así que yo peso doble Tú no pesas el doble Por ser Matienzo Ya sé que saca buen tío Ya 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 Listo jurado Al extremo y a Fe Y a Fe Y Matienzo al otro lírico En medio de Xavi Team A la cuenta de 3 2 1 Replica entre Xavi y Matienzo 3 2 1 Dale Saco al instante Soy pequeño pero me siento grande Dale Con lo mismo de antes En el ritmo ex amplio Lo mismo grande Dale Tú no quieres lo que quieres al instante Es que tienes los ojos del visionista Cualquier cuervo es ignorante Mírame a los ojos Mírame a los ojos Sabe que no soy distinto Sabe el afinto No soy la barra Estoy en el recinto Dile Sabe lo que quieres el memo Sabe que tienes el relleno Me habla de los ojos el memo Todos somos iguales a los ojos del ciego Dile A los ojos del ciego Pero no a los ojos de Diego Porque tiene ego Me pego Te veo Porque al final te cuento Y veo y lo ciego Dile Agarro y me pego Veo de nuevo y me pego Te enuego Te enuego Te enuego Te enuego Te enuego Soy como CR7 con el ego Dale Cual CR7 Cual CR7 Ninguna mueve Yo meto los 7 Y si mover la nariz Lo jalo No te metes Yo tengo la línea Yo tengo la raya Que tú nunca tienes Yo metí más de 7 goles Y eso que no fue ni 9 Dale No fue ni 9 Lo parte un segundo O está maribundo Este es CR7 Yo CR7 boca Pero no me contaron al mundo Dale Tengo más de lo que quieres Versos que son del inframundo Mira hasta que sientes Y cosas que duelen Si es que lo migui es algo profundo No seas tan torpe No seas tan torpe No seas tan torpe Esto es efecto rebote A la lengua Hace que también la roben Es el balón de oro No seas tú tan torpe Esto es Perú No existe El balón de oro Es millonario El balón de oro Tienes que tener variación Porque si no No tienes dicción Tengo vocabulario anterior Por eso es que sé Que ya soy patrón Dale Te pego al toque Te pego al toque En efecto rebote No idiotes Efecto de magia Efecto rebote Efecto de croque De rebote Efecto rebote Pero no hay ningún personaje Tú fallaste el penal Para que te traje Dale Que deja de fallarlo Deja de fallarte el penal No hagas la de juego Ponte a pensar Si no la caverna Nunca la asaltás Efecto de magia 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 Listo jurados A un extremo El team de Xavi El otro El team de Efecto Beredicto a la cuenta De tres Dos Uno Se lo lleva Efecto Manda un aplauso ¡Suscríbete al canal!